Hoy me he despertado abrazándome a la almohada No has amanecido junto a mí Ya no habrá reproches por las marcas de mi cara Hoy no serás tú quien me haga una infeliz Ahora he aprendido, ya domino la jugada No hay nada más triste que un reloj Que no da las horas y no tiene tu mirada He aprendido a congelar mi corazón Y así, sin ti, camino con firmeza Ya no me harás suplicar Si tú no estás, me siento una gacera Porque a nadie frustrará mi libertad Quererme así Es como un fuego que quiero apagar Pero ha llovido en nuestro corazón Y andaré mejor Si tú no estás Quererme así Es como el viento cuando azota el mar Y ya no sirve que me das perdón Ya no creo en ti Ya nunca más Algo tan sencillo me costó más de una lágrima Nunca fui capaz de traicionar Todo era tan simple como hacer una llamada Y una voz de ayuda me hizo despertar Y así, sin ti, camino con firmeza Ya no me harás suplicar Si tú no estás Si tú no estás Me siento una gacera Hoy ya nadie frustrará mi libertad Quererme así Es como un fuego que quiero apagar Pero ha llovido en nuestro corazón Y andaré mejor Si tú no estás Quererme así Es como el viento cuando azota el mar Y ya no sirve que pidas perdón Ya no creo en ti Ya nunca más Puedo sin tus besos Yo puedo sin tu boca Soy más feliz Si no me tocas Puedo prometerte Que ya te he permitido de más Quiero convertirme ya mismo en otra cosa Yo quiero ser otra persona Yo puedo prometerte Que no me tocarás nunca más No hay 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 más Quererme así Es como un fuego que quiero apagar Pero ha llovido en nuestro corazón Y andaré mejor si tú no estás Quererme así es como el viento cuando azota el mar Y ya no sirve que pidas perdón Ya no creo en ti, ya nunca más